No he contemplado mi opción Hoy no reconocí a quien vivencia Mi despecho lo mostró Pienso bien, es verdad Canción que odiamos Es que en realidad no odiamos ninguna canción Hay una canción que... Nos da un poco de rabia Uno, dos, tres y ya Ahí voy, ahí voy Acaso descansar Es que a mi hermano Y a mi hija hace mucha gracia Cuando dos personas silban a la vez Parece guay Una canción que nos pone triste Has oído al lobo y a leer A la luna azul O has visto a Ulises sonreír Has cantado con la voz de las montañas Y colores en el viento descubrí Y colores en el viento descubrí Eh, 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 eh Que rabia, que rabia de ritmo Pues una canción que nos recuerda Habla de nuestra relación Si yo fuera rincón Si yo fuera rincón Si yo fuera rincón Tendría en mi casa Un hermoso balcón Si Si yo fuera rincón Si yo fuera rincón Si yo fuera rincón Si yo fuera rincón Pero si no es contigo amigo Nada soy yo Canción que nos ponga felices No podría ser otra que Hakuna Matata Vive y deja vivir ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! Mi rey preferí Ningún problema Debe hacerte sentir Lo más fácil es Saber decir Hakuna Matata ¡Oh, sí! Cuando era muy feliz Cuando era muy feliz Cuando era muy feliz Cuando era muy feliz Una canción que nos recuerda Un momento específico es Polar Express Porque cuando veníamos con mis padres De vacaciones a Barcelona Íbamos a Limax Y veíamos esta capel Y así con nuestros papos Le puedo prometer No hay época mejor La fiesta en el hogar Te envolverá en amor Preparar el árbol Con amigos que vendrán Disfrutarás En cada Navidad La letra que me dice perfectamente ¿No? Sí Llega el enemigo Vamos a Luchar Música Que mi hermano tiene este cover entero en su canal En chino La vida de nuestros peces Muy larga no suele ser Que al dueño le apetece A mi me van Bajo del mar 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 Nadie nos fríe ni nos cocina en un parter Si no te quieres alinear Bajo del mar te quedarás Y sin problema entre burbujas Bajo del mar 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 Canción con la que nos sentimos identificados La fuerza de la mujer Desde la distancia Que pequeño todo es El amor que me aferraba No me va a hacer volver Canción que sabíamos cantar y que ahora odiamos Un, dos, tres Y... Yo hago milagros con esta canción Canción de tu película la preferida Hasta la va a decir mi hermano Porque yo esa canción no me gusta ¿vale? Venga Es que me hace mucha gracia tocando Dame un servidito Y si no pudieras Dovidar la tentación Dame un servidito Dame un servidito Dame un servidito ¿Mi canción la puedes tocar con un instrumento? Como podéis comprobar Tenemos un piano aquí delante ¿Qué personaje es ese? Una canción que te gustaría cantar en público Solo nadar no es original Quiero tener un par de piernas Y salir a pasear ¿Cómo dice? A pie Saber correr Saber saltar Saber que el sol me va a caliciar Sueños sin fin Quiero subir Salir del mar Canción que te gusta para conocer Hay una canción con mi hermano que es como mítica ya O sea, siempre la estamos cantando Y la hemos escuchado una vez en nuestra vida Pero siempre nos inventamos la letra Y es... Ser humano otra vez Solo humano otra vez Solo humano otra vez Defendernos de tanta presión ¡Ay, ay! Ser humano otra vez Solo humano otra vez Y sin miedo tocar la atención No sé ¡Ay! La canción de nuestra infancia es... Hay un amigo en mi 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 Debo admitir que a mí me gusta mucho la canción de... Ya llega el panadero como siempre Tu mismo pan viene a vender Desde el día que llegué Todo así que igual que ayer Nada nuevo que contar ¡Venga, qué tal! Oh... Es un gran romance El apuesto príncipe Llegó Y... Como está encantado Ella no descubre Quien es él hasta el final ¡Ey! Canción que queremos que suene nuestra moda Porque nos vamos a casa... ¡Ah! ¿No lo sabíais? Pero llamo por Dios Por último, canción que querríamos que sonara en nuestro funeral... Es el mundo silencio El mundo silencio Que me envuelve todo Y aunque estemos nosotros, ahora queremos buscar Y así encontrar nuestro gran legado En el ciclo, el ciclo sin fin Bueno chicos, y por último vamos a daros un regalillo Porque hasta que no lo hemos metido en el tag Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Allí mil cosas voy a ver Soy como una de luz que lejos va Y nunca más podrá volver atrás 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 Y nunca más podrá volver atrás